Como ustedes saben, la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires ha convocado a elecciones internas para este 24 de junio, este domingo siguiente, con la finalidad de renovar autoridades partidarias, tanto en el Comité de la Provincia de Buenos Aires como en los comités de distrito. Aquí en Bragado, producto del consenso, del diálogo que viene desarrollando el radicalismo, se ha alcanzado una lista de unidad que está integrada por distintos militantes que provienen de distintas líneas internas. Asimismo, también el radicalismo a nivel local, después de mucho tiempo, va a normalizar su juventud y va a tener una juventud radical orgánica también que responde a este proceso que viene atravesando el radicalismo de unidad y de diálogo. Es decir, que a partir del 24 de junio, una vez desarrolladas las elecciones, quienes estamos sentados aquí en esta mesa y otros integrantes, vamos a conformar la nueva conducción partidaria. Para que ustedes tengan como referencia, quien les habla va a ser el presidente del comité de distrito, Fernando Caligiuri va a ser el vicepresidente, el secretario general va a ser Amadeo Mónaco, primera vocal va a ser Adriana Delfino y también va a ser José Luis Rodríguez, entre otros. Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Por un lado, pensamos que a nivel interno o internamente del partido, vamos a revitalizar el partido y vamos a poner el partido a la altura de las circunstancias que demanda la ciudad y la provincia de Buenos Aires. También nosotros pensamos que vamos a desarrollar una línea de trabajo para representar a una serie de ciudadanos de Bragado que no se sienten representados en otras líneas intelectuales. A nivel provincial, hay dos listas que se van a someter a la elección de los afiliados. Por un lado, hay una lista que representa o que está apadrinada por dos históricos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como es Estorani y Moró. Lleva como candidato a esta línea a Juan Gobi. Por el otro lado, hay una lista que la encabeza como candidato a presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendariz. En ese equipo de trabajo que va a conducir la provincia de Buenos Aires, el comité de la provincia de Buenos Aires que propone esta lista, es importante porque tenemos también integrantes de Bragado. Allí va a estar como candidato a vocal, a segundo vocal, Marcelo Elías y tercer vocal, Selinas Burlati. También como candidato a delegado a la convención nacional, va a estar un dirigente que nosotros tenemos muchas expectativas en la provincia de Buenos Aires, como es Gustavo Poce. Y aquí también va a haber integrantes de Bragado, como es el caso de Eugenia Gil. En este proceso partidario, en este proceso de consenso y de unidad, la juventud radical de Bragado, como decía, también tiene una lista de unidad que la va a representar, va a ser candidata a presidente, Micaela Favale. Es una joven y una expectativa, una promesa que nosotros tenemos dentro de la juventud radical. También aquí nosotros tenemos integrantes a la provincia de Buenos Aires, a congresales de la provincia de Buenos Aires. Va a ser el caso de Pablo Bravo y también otros integrantes, como es el caso de Lucas García y Bezabé Vázquez. Como ustedes se imaginan, el proceso que enfrenta el radicalismo en la provincia de Buenos Aires es de suma importancia y el radicalismo de Bragado tiene una presencia importante. Nosotros estamos con mucha esperanza, con mucha expectativa del trabajo que se va a desarrollar y, por supuesto, con mucha esperanza porque también los radicales de Bragado van a tener una participación importante en los próximos años de radicalismo. La elección es el 24 de junio, este domingo. Nosotros le pedimos a los afiliados que concurran a votar, que se presenten, que participen de este acto eleccionario, no solamente para confirmar esta lista de unidad que se ha logrado aquí a nivel local, sino también para decidir qué tipo de radicalismo queremos en la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.